Vamos a analizar este fallo de casación. Mariana Zubit, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué significa este fallo de casación? Bueno, un acto de justicia, ¿no? Recién como mencionaba Jessica, la verdad es que no hay antecedentes, ciertamente, en la justicia argentina, ninguno. Yo los invito a todos a buscar que sea sobreseído cualquier ciudadano argentino ante la instancia anterior del juicio oral, ¿no? Esto fue lo que sucedió en el 2021. Esto se eleva a juicio en el 2019, lo eleva Ercolini. La verdad que el dictamen de Policita, Maike, fue extraordinario. Una innumerable carga probatoria sobre este caso. Y es una causa fundamental, porque es la estructura del lavado de lo que fue la causa, vialidad, obra pública, ¿no? Por la cual la vicepresidenta está condenada a prisión. Entonces, se utilizaba el dinero de la obra pública a través de su testaferro y socio, Lázaro Báez. Y el tema era cómo devolvían, en concepto de sobreprecio, ¿no? De esas obras públicas que fueron direccionadas a la provincia de Santa Cruz, hablamos de 46 mil millones en ese momento. ¿Cómo hacía para devolverle ese dinero a los Kirchner? Entonces, se les ocurrió comprar hoteles, ¿no? Compraron tres hoteles en el Calafate, el Hotel Altos del Calafate, las Dunas y los Sauces. Allí, Lázaro Báez, a través de Valle Mitre, que era la gerenciadora de esos hoteles, crea esta sociedad. Y era el inquilino más importante, digamos, ¿no? Ahí hay un punto. Antes de la creación de Austral Construcciones, que es días antes de que en 2003 asuma Néstor Kirchner, ¿no había antecedentes de hotelería de la familia Kirchner? No había antecedentes de nada, ¿no? Ellos administraban a través de la inmobiliaria los bienes adquiridos, ¿no? Con la 1050 en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, puntualmente. Ahí tenía más de 20 y tantas propiedades que habían adquirido con la 1050. Luego se hace cargo de esa inmobiliaria Máximo Kirchner, que no tenía ningún tipo de función ni actividad, y a través de Sancho, que había sido gobernador en la provincia de Santa Cruz y de San Felice, administraban los bienes de la familia Kirchner. Y luego, bueno, avanzan un paso más, adquieren estas propiedades, estos hoteles. El Hotel Altos del Calafate es un hotel de cinco estrellas, de más de 100 habitaciones. Y ahí tenías dos inquilinos, ¿no? O dos testaferros que simulaban prestación de servicios para que ellos puedan hacerse del dinero que habían sacado de la obra pública, se habían robado de la obra pública, y así simular la prestación de servicios. Eran Lázaro Báez y Cristóbal López, ambos. Uno con la firma Otesur y el otro con los sauces, que era la inmobiliaria. Entonces, esta causa realmente es trascendente, porque además acá hay que empezar a mirar respecto al delito precedente y algunas cuestiones que creo que van a tener que reabrirse respecto a fallos de otros jueces que están en la mira hoy, ¿no? que tiene que ver con la obra pública. Entonces, se simuló la prestación de servicios con estos tres hoteles. A través de ellos, ellos además lo que hacían era justificar el enriquecimiento patrimonial, ilícito, de la familia Kirchner. Vos además tenés ahí la siguiente secuencia. Lázaro Báez percibió 51 licitaciones, él cobró por adelantado la certificación de esas obras, él devolvía el sobreprecio de esas obras y el dinero con simulación de prestación de servicios a Otesur y los sauces, así aumentaba el crecimiento patrimonial de Cristina Fernández de Kirchner, y ahí la clave fue, y la pieza clave fue, Manzanares, el contador, que él confesó, fue uno de los arrepentidos, fue uno de los arrepentidos, que dibujó todos los cuadernos para que pueda rendir el blanco, digamos, ¿no? Para que cierre el blanco. Para que cierre el blanco, que tampoco cerró, tampoco cerró. Fue tan escandaloso el robo a la Argentina, tan escandaloso, que ni siquiera pudieron justificar con esta estructura el enriquecimiento ilícito patrimonial de la familia Kirchner. No les alcanzó con Otesur y los sauces, no les alcanzó con Lázaro Báez y Cristóbal López, que además tuvieron que arrastrar a su familia, tuvieron que convertir a sus hijos también en delincuentes. Coincido que Florencia haya sido sobreseída, efectivamente era muy chica. La perversidad de los padres no debía ser juzgada en un ámbito judicial, ¿no? Y esto es lamentablemente lo que ha sucedido en Santa Cruz, en casi la totalidad de los testaferros y de aquellos que se han enriquecido con el robo al Estado. También hacer partícipes a sus hijos de ese robo para intentar justificar. En el armado de sociedades, ¿no? En algunos casos hasta como testaferros. Hay una novedad que es la inclusión de Máximo en la acusación ya muy fuerte y con elevación a juicio oral. ¿Qué rol vos ves en Máximo? Porque vos lo que estás diciendo es arrastraron a sus hijos. Bueno, Máximo ya era mayor de edad. Efectivamente él participó en la maniobra, en el armado de la estructura de esto. Florencia se suma tiempo después. Así es que efectivamente es un coautor de esta organización. Acá estamos hablando en realidad de una asociación ilícita que durante del 2003 al 2015 perpetró el latrocinio más grande de la historia. Pero en tu mirada, ¿esto lo arma Néstor con Lázaro y Cristina no lo desarma y lo confirma? No, no solo que no lo desarma, sino que empieza a percibir sumas dinerarias extraordinarias luego de la muerte de Néstor Kirchner. Esto fue comprobado en la causa de vialidad. Ella además ratifica algunas cosas y las amplía. Lo que fue la administración del fideicomiso, lo que fue el direccionamiento directo de partidas presupuestarias, violando todo tipo de ley administrativa. En su momento, esto lo hemos charlado varias veces, la AGN le advierte a la Presidenta y le dice mire, en ese entonces era Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esto es absolutamente irregular e ilegal. Ella redobla, lejos de amilanarse, redobla la actuación y vos empezás a ver las partidas presupuestarias y el direccionamiento del dinero a través de vialidad nacional, etc., que había aumentado ostensiblemente. De hecho, a veces el crecimiento patrimonial, luego de la muerte de Néstor Kirchner, de la familia Kirchner, fue extraordinariamente exponencial. Así es que esto no solo que no paró, sino que se amplificó, se agudizó y bueno, concluyó cuando ellos salieron del poder. Porque la verdad es que esta estructura no era rentable, era una cáscara, una simulación, donde utilizaron al Estado, a proveedores del Estado, a quienes ellos les habían adjudicado obras y les habían adjudicado prestación de servicios, o sea, el caso, bueno, Cristóbal López, con el tema de áreas petroleras y con el tema del juego, los casinos, etc., ¿no? Y luego el combustible y todo lo que sucedió también en esa causa que la verdad fue una barbaridad que este hombre no haya continuado en la cárcel. Quiero agregar algo que no tiene que ver con esta causa y es que la tripulación de aerolíneas paraba en esos hoteles o en cuál de los hoteles? Sí, en Altos del Calafate. Bien. ¿Eso es una falla ética? ¿Es un delito? Es un delito. Recordemos eso. Efectivamente, eso es un delito. Bueno, acá configuran varios delitos, ¿no es cierto? Te diría que ese hasta es menor, al lado del resto de la tipificación de delitos que se han perpetrado. Mirá, entonces yo voy a aprovechar y voy a ir más allá. Vos sabés que hace pocos días se confirmó este juicio de YPF de 16 mil millones de dólares por la estatización. Sí. ¿Cuál es el origen del deseo de estatizar? Según tu interpretación, ¿hay algo contra los Eskenaz y el grupo Peterson ahí en la acción de estatizar? ¿Hay cuentas pendientes entre este grupo que era próximo a la familia desde el Banco de Santa Cruz? ¿Qué pasó ahí que motivó que este grupo vendiera el juicio y pasara a lo que después pasó con el fallo de Estados Unidos? No, todo lo contrario. A ver. Son aliados estratégicos. A ver. Y el tema es saber ahora quiénes son los buitres. ¿Quiénes van a cobrar eso? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son los buitres de la Argentina? Esto fue armado desde el 94 en la provincia de Santa Cruz. Esto lo hemos charlado también acá. Fue a través de la privatización del Banco de Santa Cruz. Le entregan, llave en mano, el banco a Eskenazi, limpio, de deuda. El síndico del Banco de Santa Cruz había sido nada más ni nada menos que Lázaro Báez, cajero de Banco de Nación, pasa al Banco de Santa Cruz estratégicamente, lo designa allí Néstor Kirchner. Ya cuando Néstor Kirchner era intendente, cuando asume la gobernación, empiezan a armar toda esta maniobra. Entonces, la tarea de Lázaro Báez era entregarle a Eskenazi el Banco Libre de Inconvenientes. Ahí hicieron dos trabajos. Primero, fundir al sector privado de la provincia de Santa Cruz, al sector independiente, porque no podía haber independencia económica en la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz era una de las provincias más prósperas de la Argentina, tanto en materia de petróleo, minería, y también del desarrollo de establecimientos de ovejas en la provincia de Santa Cruz, que era uno de los... Vos recordá, principios de los 40, Santa Cruz exportaba 4.5 millones de cabezas de ovejas. Entonces, era muy fuerte el sector privado. Suceden varias cosas en Santa Cruz, la Gran Nevada, la explosión del volcán Hudson, eso hace que el sector quede absolutamente arrodillado y necesitaba de dinero del banco. Toman dinero del banco y lo que hace Néstor Kirchner es, con un listado, marcar a quiénes se le iba a condonar deudas y a quiénes no. Y así fue como líquido al sector privado y los convirtió en rehenes. Entonces, acá empieza toda la estructura de consolidación política. Él decía, hay que detentar el poder económico para la compra y cooptación del poder político. Doblega el sector privado, ahí le entrega el banco Santa Cruz, libre a Eskenazi, y ahí empieza el trabajo con el tema YPF. YPF se hace, Eskenazi, sin poner un solo centavo. Porque Néstor Kirchner se sienta con cabalo, le reconoce las regalías mal liquidadas, los llamados fondos de Santa Cruz. Eso estaba en el Credit Suisse. Primero fueron 600 y tanto millones y luego se vende la participación de YPF en la provincia de Santa Cruz, llega a mil millones. Esto estaba en el Credit Suisse. Punto aparte, jamás los argentinos ni los santacruceños vieron un solo centavo de eso, porque nunca rindieron un centavo. Se robaron toda la plata de los fondos de Santa Cruz. Sucede lo siguiente, cuando Eskenazi se hace de YPF, contemos también que la voz cantante de la OFEPI era Néstor Carlos Kirchner, de la privatización. Luego abrazaron la bandera de la estatización. Ellos, según las circunstancias, eran las banderas que levantaban. Entonces, se hace de un porcentaje de acciones, creo que era el 14%, luego termina con el 20 y tanto por ciento. Y cuando se hace de ese mínimo porcentaje, el respaldo era los fondos de Santa Cruz, porque fue algo que tomó en el Credit Suisse. Y el resto era a pagar con utilidades futuras. Es decir, le dijo a Repsol, te voy a pagar con lo que saquemos de acá. O sea que nos puso un solo centavo en YPF. Y ahora los argentinos tenemos que pagar... Pero qué pasa en el medio, está bien, pero ahí adelantaste la película. Decime el corazón de la película. ¿Qué pasa ahí que se produce la estatización y el juicio? ¿Por qué mandan esto a juicio? Porque hubo detrás toda una estrategia de vaciamiento. Porque ellos vieron ahí cómo llevar adelante otro tipo de saqueo. Entonces, la cabeza de esto siempre es Zannini. Y el que le lleva esta oportunidad de negocios, entre comillas subrayado dos veces, ¿no? Porque son negociados, es Zannini. Zannini, recordemos, estuvo en el Banco Santa Cruz. Y es un aliado estratégico de Eskenazi. Cuando todos decían que Eskenazi estaba peleado con el kirchnerismo, el que estaba en el Banco Santa Cruz era Zannini, Carlos Zannini. El que le lleva esta estrategia es Carlos Zannini a Néstor Kirchner. Entonces, ¿vos no crees que están severamente peleados los Eskenazi con Cristina después de la muerte de Néstor? No. No solo eso, sino que quiero saber hoy cuál es el porcentaje que se va a llevar Eskenazi de estos 16 mil millones. ¿Y cuánto de eso le corresponde a los Kirchner? Y hay algo que también me llama mucho la atención. Pero, ¿qué evidencia tenés vos de eso? No lo sé, eso es lo que quiero saber. A ver, como decía Cristina Kirchner, no tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda. Y acordate de esto que te digo, yo creo que muy pronto va a salir. Porque esto fue armado de esta manera y orquestado de esta manera, si no, no tendría ningún sentido. Y siempre detrás de este tipo de cosas, y de este tipo de articulaciones y maniobras, siempre hay un beneficio económico, siempre. Y siempre es contra el Estado argentino. No hay, y ni va a haber en la historia argentina, mayores traidores a la patria. Pero, espera, vos sugerís o decís concretamente que hay un movimiento de estatización primero, y teniendo en cuenta la posibilidad de un juicio para después darse vuelta y cobrar de ese juicio, los Eskenazi, los Kirchner, porque yo lo que te diría es, tiene un costo político enorme haber estatizado y que se sepa en todo el mundo que hay responsables de una estatización que va a costar 16 mil millones de dólares. Es una jugada muy riesgosa también. Claro que sí, pero la hicieron. Claro que fue riesgosa, pero se perpetró. Pero jugaron al juicio, vos decís que los Kirchner apostaron a que se produzca un juicio. Había una estrategia jurídica que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri con Sarabia Fría, que no continuó Zannini. Porque de continuar esa estrategia jurídica tenía que reconocer justamente esto que estamos hablando ahora. Cómo Eskenazi se había hecho de ese dinero y por qué cuando sale la expropiación dejan afuera ese porcentaje accionario. Ahí es donde se hace la maniobra. La maniobra está cuando dejan afuera ese porcentaje accionario. ¿Por qué no lo metieron adentro? Entonces ahí decís, ya está. Está absolutamente claro cuál fue la maniobra allí. Y el tema entonces es... Pero entonces vos decís, ¿eso fue un olvido doloso a propósito o fue una torpeza jurídica? No, no hay torpeza jurídica acá. Porque de hecho pudieron haberla subsanado en el caso que haya sido un olvido doloso continuando la estrategia de Sarabia Frías. Porque de esa manera hoy la Argentina no estaría pagando este dinero. Bien. De ninguna manera estaríamos pagando este dinero. De ver si se hubiese continuado con esa estrategia. Mariana, ha sido un gusto charlar con vos hoy. Placer. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.